Más de 900 mil dólares se invertirán en la renovación completa del Estadio Oscar Quiteño de Santa Ana. La intervención se realiza en el marco del Plan Nacional para la Recuperación de Estadios de la Primera División de Fútbol, que ejecuta el gobierno, y a través del cual se intervendrán siete escenarios deportivos durante este año. Todo esto va a ir quedando con estándares ya de calificación FIFA. Queremos que todos los trabajos que vayamos haciendo en los siete escenarios que vamos a intervenir en este año sean ya con los estándares que exigen las competencias internacionales. Allí va a estar entonces Quiteño, va a estar el Barrasa, San Miguel, estará el de Las Delicias, estará el de Son Sonate, Ana Mercedes Campos, vamos a tener también el de Chalatenango y por supuesto el de San Vicente. El vicepresidente y secretario técnico Óscar Ortiz verificó junto al director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, el avance en los trabajos de la primera fase que realizan los privados de libertad del programa Yo Cambio, que incluyen la pintura de los graderíos y fachadas del estadio y la construcción de una torre de iluminación. En total el gobierno invertirá 3.5 millones de dólares en seis estadios de primera división y uno de la segunda categoría.